Y por último, el grave accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada de una moto que terminó dentro de una construcción las obras que están realizando sobre la avenida Caracas con calle Segunda Sur. Dice el mismo conductor que no hay una señalización clara por el carril lento sentido sur-norte, por eso terminó allá y la persona que lo acompañaba, la mujer, estaba bastante lesionada. Llegaron los organismos de socorro, atendieron a los lesionados, se los llevaron para un centro médico, pero los mismos policías que están al frente en una de las estaciones de policía manifestaron que eso es a diario, que todos los días se accidentan por la falta de señalización. Así es que el llamado es para las personas que están trabajando en este punto del centro de la ciudad, por favor, señalización para evitar estos accidentes.